Uno de los periodistas de investigación, si no el que más respetado de los venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela, es este hombre que está aquí. Es Casto Ocando. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo siguen en su arroba, Ocando, pero acaba de tener un trabajo extraordinario de publicar y producir con el Center for Free Cuba un documental que se llama El cartel de La Habana, la historia desconocida. Yo quisiera agregarle una cosa, Casto. Bienvenido y es un placer tenerte nuevamente en el programa. Gracias por la invitación, Napoleón. Un gusto estar aquí. Allá a finales de los 60, cuando estaba ensayando en el Teatro Universitario, Joe William Shakespeare, una serie de montaje dirigido por Alfredo Sánchez y el trabajo fue de Ignacio Cabruja. Uno de los protagonistas, no protagonista diría yo, era del Partido Comunista. Y en uno de esos ensayos, me acuerdo que me dijo que era muy importante para poder llevar la ideología a los Estados Unidos, no fue exactamente como lo dijo, sino que justificó la introducción de drogas en los Estados Unidos para debilitar el sistema y poder luchar por una mejor Estados Unidos como un país comunista. Pero por otro lado, hace unos años atrás, entrevisté a un guardaespaldas de la primer círculo de Fidel Castro, Juan Reinaldo Sánchez, que hizo un libro justamente sobre lo que él vivió. Y contó cómo él escuchó, sin que los otros se dieran cuenta, a los hermanos Castro, Fidel Castro, conversando con Raúl y hablando justamente cómo Raúl estaba encargado de lo que tú aquí detalladamente, con una serie de entrevistas de primera, pones como el jefe de todo lo que era el cartel de la Habana, que justamente los grandes publicistas del mundo, que son los comunistas, que viven de eso, de la propaganda política, quisieron, negaron y quisieron ocultar. Bienvenido y háblanos de lo que tú investigaste. Napoleón, en primer lugar, quería explicar, digamos, este documental que tiene más o menos, un poco menos de 12 minutos, es el primero de una serie que estamos haciendo sobre los temas de Cuba, ¿no? Y, naturalmente, el tema de Cuba toca muchos países de América Latina, entre ellos, por supuesto, de forma principal, Venezuela, pero también toca otros países y, sobre todo, toca Estados Unidos. Y, básicamente, es una iniciativa promovida, digamos, y que estoy haciendo en conjunto con el Center for a Free Cuba, que es una organización sin fines de lucro, que está precisamente tratando de promover este tipo de temas para el público, no solamente hispano, sino en inglés también, ¿no? O sea, para estas personas que no tienen muy claro el historial de Cuba y que, tú sabes, es algo que siempre hay que estarlo repitiendo, ¿no? Y, bueno, básicamente, arrancamos con esta primera pieza sobre el narcotráfico porque recientemente se produjo una cooperación, ha habido una cooperación antidrogas desde hace algún tiempo, sobre todo desde la administración Carter, entre Estados Unidos y Cuba, pero ahora esta administración Biden quiere incrementar esa participación, esa lucha supuestamente antidrogas. Hubo un reportaje de un canal aquí en Estados Unidos que se llama MSNBC, que publicó incluso una cosa que hicieron en La Habana o en un lugar de Cuba donde quemaron unas cargas de marihuana que consiguieron, ¿no? En una operación conjunta entre el servicio de guardacotas de aquí, de Estados Unidos y el de Cuba. En fin, ¿no? Entonces, y fue interesante porque las personas que participaron, los funcionarios de Estados Unidos, que están trabajando o están destacados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana o la sección de intereses, digamos, no se llame embajada, están interesados en promover, ¿no? Y básicamente la idea es decirle, oye, o sea, ustedes quieren hacer un acuerdo con un país que tiene más de 60 años queriendo utilizar la droga como un arma arrojadiza contra Estados Unidos, ¿no? Es parte de la estrategia y entonces, bueno, comenzamos a describir ese historial que comienza, por cierto, Napoleón, a lo mejor te sorprende. En el documental decimos que comienza en el año 61, que es cuando comienzan las primeras conversaciones del Che Guevara y de Raúl Castro, que son las dos personas clave, y que comenzaron a reunirse con la inteligencia rusa, porque esto era una cosa que se estaba haciendo con la inteligencia rusa. Entonces había un general checo, que era la persona de la entonces Checolovaca, que ya no existe, que era la persona que actuaba de enlace entre los rusos y los cubanos. El tipo se reunía y se reunió por lo menos durante siete años en esa estrategia de mandar drogas, pero no solamente como arma, ¿no? Sino también como obviamente fuente de financiamiento. Mira, hay algunos documentos que mencionan, eso no es una parte que yo incluí en el reportaje, para no, digamos, por temas de extensión, ¿no? Pero es interesante que en algunas de estas conversaciones participó también el que entonces era uno de los políticos socialistas más importantes de Chile. Usted puede imaginar quién, ¿no? Participó también en esas estrategias. No, no, ¿quién? No sé qué me imagino. ¿De quién habla? Bueno, Salvador Allende. Ah. Convencido por el Che Guevara, ¿no? Estamos hablando del año 60. Salvador Allende todavía ni siquiera se prefiguraba como el político que después fue presidente. Pero era una persona que ya, obviamente, La Habana estaba tratando de posicionar, ¿no? De ayudar. Y bueno, toda esta estrategia tuvo un gran boom cuando se produce, por supuesto, el boom de la cocaína, sobre todo aquí en Estados Unidos la cocaína colombiana a finales de los años 70 y después toda la década de los 80. Y entonces se produce, digamos, como todos sabemos, la historia del cartel de Medellín, la historia de Pablo Escobar, etc. Todas estas avionetas que salían cargadas. Y entonces en este, digamos, frenesí de los carteles colombianos, cartel de Medellín y de Cali, obviamente Cuba se mete y aprovecha y comienza entonces a ayudar de una manera que muy poca gente lo sabe, ¿no? Había una ayuda incluso de la marina cubana que ayudaba a transportar, ¿no? Y estos son testimonios de personas que luego salieron de Cuba para contar todas estas historias. Y había, mira, la evidencia era tan abrumadora, por decirlo así, ¿no? Y eso lo decimos en el documental, que en Estados Unidos, que estaba siguiendo la DEA en ese momento, estaba siguiendo, ¿no? Y no solamente la DEA, sino también otros organismos, el Servicio de Guardacostas, por ejemplo, el mismo Comando Sur. Había tanta evidencia, había tantos narcotraficantes que habían agarrado, ¿no? Y todo el mundo apuntaba a Cuba y dentro de Cuba a Raúl Castro. Entonces, el primer juicio, se organizó un juicio en Miami en el año 1982, donde acusan a cuatro importantes funcionarios de Cuba, de narcotraficantes, en la corte de aquí de Miami Federal. Y entre ellos estaba un tipo, Aldo Santamaría, que era uno de los jefes importantes de una familia, que eran directivos o dirigentes del Partido Comunista Cubano, por un lado, o sea, que estaba muy bien posicionado. Y el otro era el embajador cubano en Bogotá, que incluso había sido padrino de un importante narcotraficante que se llamaba, le decían Johnny Crump, que era un abogado que se había metido, por cierto, de padre estadounidense, ¿no? Pero era colombiano. Y entonces el hombre los capturaron, decidió colaborar, pero él tenía, él era compadre del embajador de Cuba en Bogotá y que también fue incluido en esta acusación criminal, ¿no? En este indime. Y luego, esta persona, por supuesto, estas personas no fueron nunca juzgadas porque Cuba los protegió. O sea, inmediatamente después que surge esto, sacan a este señor Ravelo Renedo y lo esconden en Cuba, igual que el vicealmirante, porque ese es el otro punto, el vicealmirante Aldo Santamaría Cuadrado. Y entonces este es el primer evento, digamos, fuerte, ¿no? Pero lejos de, digamos, de amilanarse, ¿no? La dictadura y el régimen en Cuba continuaron todavía con más intensidad y entonces se producen una serie de eventos. Por ejemplo, recordamos el caso de Carlos Leder, ¿tú te acuerdas de Carlos Leder? Que acaba de salir, por cierto, bueno, no acaba de salir, ha salido hace un par de años probablemente y ahorita vive en Alemania porque él es de origen alemán. Pero este señor era uno de los grandes narcotraficantes del cartel de Medellín que tenía tanto dinero y tanta actividad que se compró una isla en las Bahamas donde llegaban las avionetas llenas de que venían de Cuba. Entonces, el hombre cuenta en un testimonio que hizo, cuenta cómo él se reunió con Raúl Castro, ¿no? Y entonces llegaron a un acuerdo de cómo iba Cuba a ayudar en este tráfico. Entonces, hay un general del Pino, que era el general de aviación, que él después cuenta que Raúl Castro le había dicho, mira, tu tarea es no solamente permitir que pasaran los aviones de Carlos Leder, sino escoltarlos por el espacio aéreo cubano para que ellos pudieran transportar con tranquilidad su droga. O sea, los cargamentos de cocaína. Y obviamente había un pago por eso, por un lado. Y por otro lado, Carlos Leder cuenta que les regaló incluso un avión a Raúl Castro como parte de los pagos, ¿no? Y todo esto salió en este juicio famoso que se hizo antes de la invasión de Estados Unidos a Panamá en el juicio de Noriega. Pero antes del juicio de Noriega se produce el famoso caso de los Ochoa, ¿no? Que es un caso emblemático. Es un caso donde un grupo de militares fueron acusados de narcotraficante. Uno de ellos era Arnaldo Ochoa, que era, digamos, considerado un héroe de guerra. Era un hombre que había peleado durante años en la guerra de Angola y en otras guerras en África. Recordemos que Cuba... Que traficó el marfil, por cierto, prohibido internacional. Era un traficante de marfil, exacto. Y era un héroe, ¿no? Y por sus logros militares en África había logrado, por cierto, mantener en el poder al presidente de Angola, que era un aliado de Fidel Castro, jefe de uno de los ejércitos en Cuba. Tú sabes que en Cuba hay tres ejércitos. O sea, no hay uno solo. Hay tres ejércitos que son independientes. Entonces, el más importante, que es el ejército de Occidente, que es donde está La Habana, él era el general en jefe de ese ejército. Y entonces era un hombre muy popular, ¿no? Un hombre al cual Fidel le tenía el ojo puesto porque... O sea, Fidel no podía vivir con alguien que fuera tan popular como él. Porque es que después de Fidel era el más popular era él. Es más, se dijo muchas veces que ese juicio y ese fusilamiento fue también porque Fidel tenía que deshacerse de él como se deshizo cuando llega al poder de todos los que podían hacerle sombra y que lucharon, inclusive más que él, en el frente contra Batista. Exacto. Pero además hay un elemento bien importante aquí que justifica todos estos juicios que se hicieron en los años... En el año 89, ¿no? Fueron, digamos, el juicio duró un mes. La razón por la cual se hacen estos juicios expeditos, sancionatorios, en los cuales les dan penas de muerte, era un total de 16 personas inculpadas, pero a cuatro de ellos los fusilan, ¿no? Y la razón por la cual ocurre esto, una de las razones, ¿no? Y esto es un tema que también está en el documental, es que Fidel Castro supo, y de acuerdo a algunas fuentes, Noriega le dijo a Fidel Castro, mira, hay una investigación abierta en tu contra, porque sabemos que Noriega en ese momento era informante del gobierno federal, ¿no? De Estados Unidos, de la CIA, etcétera, y Noriega sabía que había una investigación en contra de Raúl Castro. Entonces, Fidel arma todo esto, ¿no? Y para no salir él salpicado, entonces organiza este juicio y mata a los principales testigos, uno de los cuales era Tony de la Guardia, que era uno de los, digamos, operadores de inteligencia más importantes, y era muy leal, por cierto, a Fidel Castro. Y tú sabes que acusaron a los dos hermanos, los hermanos de la Guardia, como dicen los cubanos, son jimahuas, son gemelos, eran gemelos, Patricio y Tony de la Guardia, y entonces los iba a matar a los dos. Pero cuenta una especie que no ha sido confirmada todavía, que a alguien, un babalado, un brujo de estos, le digo a Fidel, mira, es mala suerte que mates a unos gemelos, mata a uno solo. Entonces salvó a Patricio de la Guardia y mató, fusiló en el paredón de fusilamiento a Tony de la Guardia, por cierto que Patricio acaba de salir, ¿no? Después de treinta y pico de años en la cárcel, acaba de salir, está, me imagino, en La Habana, ¿no? Pero ocurre esto, él aprovecha y mete en ese paquete a Nando Ochoa, que era un conocido traficante de marfil, de esmeraldas, etcétera, porque había sido todo su vida. Traficante para la involución cubana. Por supuesto, ¿no? Porque ya es hora de que no se hable de revolución cubana o revolución del siglo XX en Venezuela, sino de involución. Y yo no quiero ser revolucionario. El triunfo de Fidel Castro es en los años que ha logrado quedarse en el poder, porque acabó con Cuba. Como dirigente gubernamental es un fracaso total. Sí, y entonces, después que ocurre esto, entonces se produce esta crisis que también se conoce, la caída del bloque soviético, toda la caída del muro de Berlín, y toda esta crisis terrible que sufre Cuba, de hambrunas y de sin electricidad en los años 90, lo que llaman el periodo especial, hasta que llega el nuevo salvador que se llama Hugo Chávez. Entonces, con Hugo Chávez se unen, como dicen, el hambre con las ganas de comer. O sea, llega ya en Venezuela, digamos, un incipiente cartel de los soles, y había un general muy amigo de Chávez que había sido acusado de narcotraficante y Chávez lo protegió, etc. O sea, que había... Chávez llega con el cartel de los soles funcionando, y entonces se incorporan los cubanos en esa dinámica y vuelve otra vez a surgir todo este tema que en este momento, y es una de las cosas que se toca también en la parte final del documental, también está bajo investigación, es una industria. Ya no es algo... Dice, bueno, me hago la vista gorda. Hay una participación activa, ¿no? Y allí citamos el testimonio de un ingeniero de PDVSA que vino, que es un testigo protegido en este momento, que es una persona que ha suministrado información fehaciente, incluso cuentas bancarias, y toda una cantidad de información que implica, entre otras personas de alto nivel, a los cubanos. Entonces él cuenta cómo viajaba con cierta regularidad a un lugar en Cuba, que es una zona de resort, que se llama Cayococo. Por cierto, que ese es uno de los lugares Napoleón, donde se cree que van los altos chavistas a vacacionar de forma secreta, ¿no? En ese lugar, Cayococo, que tú lo ves en Google Maps y tú lo puedes ver que está lleno de hoteles, son lugares... Es un lugar con playas muy bonitas. Tiene un aeropuerto que se llama Jardines del Rey. Entonces esta persona, este testigo, cuenta cómo en vuelos regulares de aviones de PDVSA, que identificó, ¿no? Y varios de los cuales ponemos, por cierto, en el documental, llevaban dos cosas. Llevaban cargas de cocaína, por un lado, y también dinero en efectivo, ¿no? Que Cuba ayudaba a lavar. Es decir, Cuba agarraba ese dinero, entonces se cobraba un 20 o 25% del total, ¿no? Y estamos hablando de cantidades, 50 millones de dólares. Entonces te quedas con el 20% y entonces el dinero ellos lo ponían en cuentas en bancos de Estados Unidos. Varias de esas cuentas han sido decomisadas de acuerdo o congeladas de acuerdo a la información que nos suministró esta persona a quien entrevistamos. Y bueno, eso todavía continúa. No solamente que está bajo investigación, sino eso es un negocio tan grande para una economía basada en el crimen, en primer lugar, ¿no? Las economías de Venezuela y de Cuba. Y también, obviamente, todo esto es un dinero que lo utilizan para sostenerse en el poder como está ocurriendo. Mira, por cierto, con la anuencia tuya que me escribiste, podemos hoy también que la gente pueda ver ese documental, ¿no? Por aquí, por YouTube, por este canal. Ahora, todo lo que estás diciendo, todo, todo, la mayoría de la gente va a decir que no es verdad, que no es posible, que Fidel Castro no pudo hacer lo que quería por culpa de que había un bloqueo. ¿Ok? Bloqueo lo hubo un tiempo cuando John Fischiel and Kennedy bloqueó Cuba, para que no entraran los buques soviéticos para los misiles. Pero después no hubo ningún bloqueo, hubo un embargo, ¿no? como se ha hecho en muchos sitios. O sea, tú a nuestras, tú te robaste nuestras empresas, o sea, y que nacionalizaste, pero no nos pagaron el precio de las empresas, pues entonces no permitimos, ¿no? negocios contigo y que nuestras empresas no tengan negocios. Eso no se llama bloqueo, eso se llama embargo. Ok. Y es que un embargo muy relativo porque yo no acabo de entender a los norteamericanos. O sea, reciban el dinero de Rusia, Cuba, para pagar, incentivar las guerrillas en toda América Latina. Y ahí estaba Fidel Castro. Ok. Luego dicen que Fidel Castro inclusive ayudó a la CIA en algunos detalles. No sé si es verdad y si está comprobado. Pero que, como hizo Noriega, por cierto, que trabajaba para los dos. Para la CIA abiertamente y para los Castro. ¿Por qué se ha podido mantener ese hombre tanto tiempo? ¿Y por qué la gente no puede creer que el tipo no es un dirigente político, que el tipo es un villano, un delincuente, un narcotraficante? Mira, yo creo que... Un asesino. Sí, yo creo que Cuba pudo sobrevivir gracias, sobre todo después de esa famosa crisis de los misiles, gracias al apoyo y a los acuerdos que firmó Kennedy con Nikita Khrushchev para mantener a Cuba, digamos, en una zona como de protección. No te metas con Cuba. Yo creo que durante los siguientes, hasta el año 90, que es cuando se cae el Imperio Soviético, Cuba básicamente vive de... Del famoso acuerdo que consistía en... Tú me quitas los cohetes en Turquía contra nosotros, contra la Unión Soviética, yo te los quito de Cuba, pero me deja a Fidel Castro allí. Pero eso lo firmó con la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, ¿por qué continuaron manteniendo ese nido de víboras y de desestabilización de toda América Latina y de África? Sí, ya habían pasado 30 años, ya había una maquinaria engrasada y obviamente también tiene que ver con... O sea, cómo permitir implicar... O sea, ellos siempre han vendido la idea de que todo lo que ellos hacen es perfectamente legal. Ellos tienen, como tú sabes, elecciones de segundo grado. Es decir, que ellos escogen a una serie de delegados del Partido Comunista, a la Asamblea Comunista y luego son esos asambleístas los que escogen el presidente. Obviamente que siempre... Entonces, para ellos es... Nosotros estamos de acuerdo a la Constitución Cubana, es decir, nosotros tenemos nuestro propio sistema, ¿no? Y así es como han justificado la eterna permanencia hasta que se murió, ¿no? Fidel Castro y ahorita continúa Raúl Castro, pero eso es básicamente la manera. Pero ellos... Porque es el títer, el que maneja el títer que es Díaz Canel. Sí. Por eso es que ellos recurrieron a... Sobre todo después de la Unión Soviética, pero siempre lo hicieron. Recurrieron al narcotráfico y al crimen organizado en general, pero sobre todo al narcotráfico, porque obviamente había mucho dinero y no era complicado, digamos... O sea, era complicado, por supuesto, ¿no? Era complicado, pero ellos tomaron el riesgo de hacerlo, de relacionarse con... Mira, por ejemplo, hay un episodio que ocurrió en los años 80 en la cual Noriega, que ya estaba muy metido protegiendo los intereses del cartel de Medellín en Panamá, incluso se habla de que durante cuando... Cuando Pablo Escobar mandó a matar a, tú sabes, al ministro de Justicia, ¿no? Lara Bonilla, él se escondió en Panamá protegido por Noriega, pero entonces resulta que Noriega había acordado cobrar dos millones de dólares para permitir que el cartel de Medellín montara una fábrica de cocaína, tú sabes en dónde, laboratorios, en el tapón del Darien, donde está pasando la gente ahorita. Ahí, el cartel de Medellín efectivamente montó un complejo bastante grande de laboratorios para producir cocaína fuera de la mirada de la policía colombiana y de la DEA hasta que llegó un momento en que entonces para exhibir éxitos el propio de la Noriega invadió y decomisó todo ese laboratorio y lo exhibió como un gran triunfo. Entonces Pablo Escobar se, tú sabes, se molestó y dijo, bueno, ¿cómo es esto? Nos cobras dos millones y después entonces comenzó a amenazar a Noriega y Noriega recurrió a Fidel Castro para que Fidel Castro le ayudara a resolver el problema con Pablo Escobar y viaja personalmente y hay el testimonio del piloto personal de Noriega que viajó llevó a Noriega a La Habana secretamente y allí se produce un acuerdo en la cual Fidel Castro no Raúl Castro Fidel Castro con un enviado al cartel de Medellín resuelven o sea interviene Fidel Castro para que la situación no pase en mayores para que Noriega asuma el compromiso de entonces permitir que este tipo o sea que haya una compensación y ese era el papel de los cubanos obviamente ellos estaban en una situación o sea la dictadura cubana siempre ha sido ha estado chupando de todo el que puede ¿no? y una de las actividades de las cuales chupó bastante fue el tema de los contrabandos en este caso de droga de marfil de materiales preciosos del secuestro en América Latina de negocios por ejemplo para pelear la guerra hubo un momento en que Cuba tenía tenía 58 mil oficiales militares en Angola en toda en 14 países africanos pagados por la Unión Soviética entonces hay ha habido esa manera de sobrevivir ¿no? y obviamente el papel de la represión también ha jugado un papel clave pero básicamente esta es una estructura creada para subsistir con ayuda del crimen organizado ahora yo creo que la gente se debe estar preguntando pero si es tan obvio si es así como tú dices si está en la si toda esa gente que declaró no fue comprada por la CIA o por los norteamericanos ¿por qué sigue esa gente? es decir ¿en qué consiste la política exterior norteamericana? es que la política exterior norteamericana ¿no? que el mundo se dividió en dos los soviéticos en una parte del mundo los norteamericanos en otra parte del mundo como parte de influencia si la parte de la influencia norteamericana ha sido invadida tanto en América Latina como en África ¿por qué lo han permitido? o es de esos que se creen que con unos delincuentes que tienen todo que perder ¿no? van a cambiar y se pueden llegar a acuerdos con ellos mira yo creo que Cuba ha vendido la idea de que ellos son digamos no representan una amenaza para nadie ¿no? pero ¿quién se puede creer eso? y menos la gente de la CIA la gente del Pentágono el mismísimo FBI ¿quién puede creerse que no representan un peligro? no entiendo después de todo lo que tú has dicho se lo que llegó el presidente Obama que después cuando llegó a la presidencia en 2008 quiso firmar convenios incluso quiso quitar el embargo y establecer normalizar las relaciones con La Habana ¿no? incluso viajó primer presidente que viaja bueno pero los europeos los europeos la Unión Europea ¿cuántas veces han avalado y han protegido a la dictadura cubana y cuántas veces la dictadura cubana cuando les conviene les han dado una patada en el culo ¿no? y la Unión Europea sigue sonriéndole ¿cómo se entiende eso? ¿por qué Pinochet es un asesino y Fidel Castro no lo es? ¿por qué se está la gente todavía rasgándose las vestiduras por la caída de Allende que si lo fusilaron o se mató o lo que sea y que eso sí es un golpe ¿no? pero lo que ha hecho Fidel Castro lo que hace esta gentusa no pasa nada o sea si yo soy un dictador si yo quiero ser un dictador y eternizar en el poder lo primero que tengo que hacer es aliarme con esas grandes dictaduras la mayoría por cierto de extrema izquierda y que hacen llamar que hacen llamar comunistas o socialistas esa es la conclusión y que el gran negocio es el negocio de la droga yo comparto lo que tú estás diciendo Napoleón y esa es la digamos la gran interrogante en el caso por ejemplo de la Unión Europea hay un negocio también ahí ¿no? o sea hay una motivación de hacer dinero como tú sabes una cantidad de empresas turísticas sobre todo y principalmente españolas están haciendo mucho dinero en Cuba han hecho ahora y también los rusos pero haría muchísimo más dinero con una Cuba capitalista como era en la época de ese que ahora ha demostrado ser un pequeño dictador llamado Batista donde Cuba era el centro del Caribe y una vanguardia en muchas cosas donde había más camas de hospitales en proporción que en los vivísimos Estados Unidos donde estaban los grandes artistas donde estaban grandes empresas no puede ser tendrían más por venir en una Cuba capitalista bueno pero por venir para quién no para la gerontocracia para los grandes empresarios europeos está bien pero ellos siguen ahí participando ellos no quieren meterse en la complicación de tener que hacer un y bueno y hay otros eventos hay otras Cuba tiene una maquinaria propagandística bastante eficaz una maquinaria diplomática que mientras los gobiernos democráticos están enfocados en los problemas locales y existe obviamente la alternabilidad del poder en Cuba no en Cuba siempre están los mismos planificando y planeando cómo voy a hacer el siguiente paso mientras el presidente va cambiando aquí salimos de Bush entra Obama después entra Trump o sea es otra dinámica pero lo importante pero otra cosa perdona que te insiste en el tema los presidentes democráticos latinoamericanos en su gran mayoría admiraban y yo creo que siguen admirando a Fidel Castro empezando por Carlos Andrés Pérez que nada tiene de comunista pero que hizo de Fidel Castro su gran amigo es que Carlos Andrés Pérez pensaba que podía cambiar a Fidel Castro y no que Fidel Castro que sabe mucho más que cualquiera de ellos juntos para manipular a la gente lo podía cambiar a él que no se reunían en la horchila escondidas entonces ¿por qué son así? tú te has puesto a estudiar con un psiquiatra ¿no? ¿cuál es el ¿cómo se llama? el atractivo de Fidel Castro para los demócratas para los latinoamericanos aparte de que él en el 59 se enfrentó a la dictadura como muchos otros ¿no? cosa que no significa nada porque ya está Ortega que también se enfrentó a otro dictador y es peor que el dictador que se enfrentó ¿ok? contra los norteamericanos y todas esas cosas eso fue en el 58 ¿por qué sigue esa admiración? eso es lo que yo siempre me pregunto ¿no? de la dirigencia latinoamericana y de los y la dirigencia Cuba norteamericana que creen que que no es tan grave que lo de lo que hicieron en África y las guerrillas que mantuvieron en América Latina y que los secuestros de los aviones durante una época y todas esas cosas que los fusilamientos en la propia Cuba pasados por televisión en vivo ¿ok? eso no es importante no es peligroso si esa es la misma frustración que 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 mucha gente experimenta pero al mismo tiempo yo creo que está cambiando cuando tú preguntas tú quieres vivir en Cuba tú quieres que tu país se parezca a Cuba o sea ya eso está cambiando ¿no? ya nadie quiere parecerse a Cuba ni siquiera a los comunistas les interesa promover Cuba como destino o como o como modelo promueven ahora en el caso de Ecuador por ejemplo que quiere entrar a una comunista el modelo venezolano pero nadie tú no ves a nadie en América Latina promoviendo diciendo nosotros queremos ser como en Cuba ¿no? como hizo Chávez por cierto al principio ¿no? más como un efecto propagandístico el mar de la felicidad el mar de la felicidad ¿no? pero todo el mundo sabe tú le preguntas a cualquiera tú quieres vivir en Cuba tú quieres o sea lo que persiste ¿no? lo que lo que sale de allí la la imagen que en este momento tiene Cuba es absolutamente una isla devastada ¿no? por el comunismo pero no es culpa del comunismo es culpa del famoso bloqueo embargo como lo quieras llamar la culpa es de los norteamericanos que son unos villanos yo creo que la gente no se está creyendo más ese cuento hay siempre un grupo de gente que trata de mantener esa narrativa pero es una narrativa que es muy complicada vender cada vez ¿no? y tú lo ves por ejemplo con el tema de primero la persecución luego el tema de los médicos o sea hay muchos temas en la violación es increíble por ejemplo Napoleón que Cuba que tiene más de mil tiene tres veces la cantidad de presos políticos registrados oficialmente en Venezuela Cuba tiene más de mil presos políticos y sin embargo tú sabes lo que quieren ellos hacer ser miembros de la Comisión de Derecho Humano de las Naciones Unidas y lo van a lograr y lo van a lograr bueno ellos lo habían sacado ellos lo sacaron lo sacaron por presiones diferentes o sea ellos han perdido esas batallas ¿no? o sea que están debilitados porque en las Naciones Unidas todos los puestos importantes pero que no tienen que ver con esto ¿no? que la iglesia que la que la extrema izquierda y la izquierda necesitan como poder como poder en las votaciones las tienen ellos no no todo no todo o sea Cuba ha retrocedido tremendamente en este momento ellos siguen operando esta maquinaria como te digo diplomática que por cierto la están poniendo servicios están promoviendo ciertas iniciativas pero por ejemplo en Brasil ¿no? pero el tema es ellos ¿cómo sacas dinero? ¿no? o sea tú puedes promover una iniciativa diplomática puedes decir esto pero si no hay dinero implicado allí no hay interés en el caso de Brasil que tenían el apoyo de ¿cómo se llama? de Lula da Silva en el caso cuando ellos llegaron a tener un montón de decenas de miles de médicos cubanos en Brasil y era la manera de ellos sacarle plata ¿no? a Brasil a Venezuela a todas partes mira Cuba tiene más de 50 países donde envían médicos cubanos ¿no? como humano esclava médicos por cierto en Cuba se habla de semáforos amarillos porque no son grandes médicos sino que tienen una una educación mediana o sea que los médicos buenos de cada uno de esos países son mucho mejor mucho más al día ¿no? mucho más universales que esos médicos pero mira se nos acaba el tiempo me gustaría un segundo programa contigo ya que eres un gran investigador porque hay otra cosa que me intriga la droga que es el gran negocio mundial de hoy en día y que está metida en la mayoría de los gobiernos no solamente latinoamericanos y que han tenido más de un presidente ¿no? con ellos cuando no es un presidente narcotraficante como es el caso de Maduro la droga en Estados Unidos se vende tan fácilmente como se vendería la Coca-Cola como se vende lo que pasa es que la Coca-Cola es legal y no es una droga está permitida pero la droga supuestamente no está permitida y está acabando con la sociedad latinoamericana yo creo que debe haber gente muy importante arriba en los gobiernos ¿no? o en los congresos que están avalando eso porque si no es imposible pero eso es un tema que quiero tocarlo si tú estás de acuerdo en otra ocasión y volverles a recordar que en el día de hoy este trabajo producido por nuestro invitado lo vamos a pasar por acá que se llama ¿cómo es que se llama? que siempre se me olvidó el nombre esta es la edad el cartel de La Habana no se lo pierdan Castocando de verdad que es un placer conversar contigo gracias Napoleón por la invitación un abrazo hasta luego saludos chao